Un aviso parroquial, el señor Andrés Fernando Prieto, se puede acercar aquí, por favor, gracias. Muy bien, recuerden que pueden ganarse dos tablets Lenovo, solo deben inscribirse en el concurso de Corfi Colombiana y responder las preguntas desde su celular. También recuerden que con tan solo un clic pueden tener información sobre fondos en Colombia para gestores, gerentes de riesgo y fuerzas de ventas. Carteras Colectivas, el primer portal independiente de fondos en Colombia, realizará la rifa de un iPad mini y una suscripción anual al portal de Carteras Colectivas con información comparativa sobre más de 320 fondos en el país. Esto será mañana viernes en la tarde. Si desean participar, solo tienen que visitar el stand que está afuera, depositar su tarjeta de presentación en la urna o se pueden registrar directamente en el portal de Carteras Colectivas ahora mismo. Bienvenidos a nuestra tercera sesión, Estrategias activas, pasivas y mixtas, con exposición local e internacional. Ya están nuestros panelistas listos aquí en la mesa principal. Y doy la palabra a la doctora Armanda Mago Vicentelli, presidente de City Trust Colombia, quien será la moderadora para esta sesión. Bienvenida, doctora Armanda. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. La doctora Estela me ha encomendado la tarea de moderar este panel. Es un panel bien interesante, dada la coyuntura de todos los cambios que se vienen dando en el mercado. Nos acompañan varios especialistas en diferentes tópicos. Tenemos especialistas en renta fija, renta variable, también en algunos temas de retail y distribución, índices también. Bien, decidimos ordenar este panel de forma de que podamos tocar todos los temas y hacer preguntas después de cada presentación. La idea es ver primero la parte macro, renta fija, y después nos moveremos a los temas de índices, estrategias de inversión, y vamos a cerrar con el tema más de la perspectiva de los inversores directamente. Para abrir este panel, tenemos a Jim Caron. Me voy a permitir leer la hoja de vida de Jim, que es bastante interesante. Jim es gestor de portafolio, hace parte del equipo de renta fija global de Morgan Stanley. Tiene 21 años de experiencia en inversiones, estuvo también como jefe de tasa de interés y divisas en la mesa de mercados emergentes y en el área de investigación de Morgan Stanley. Es físico e ingeniero aeronáutico, y además tiene un MBA en finanzas en Stern School of Business de la Universidad de Nueva York. No siendo más, Jim, te doy la palabra. Gracias. 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 Thank you very much. I would like to talk to you today about some of the macro markets and also what's going on within interest rates, fixed income markets especially. The one thing that I'll say is that the fixed income markets are only going to get harder, but they are still a very important part of a diversified portfolio of assets. And let's take, for example, this year. At the start of this year, the consensus view was that equities would rise and that bonds would fall. And what's actually happened is the exact opposite. For the most part, many fixed income assets are actually doing extremely well for the first six months of this year. So even when the consensus believes that fixed income is dead because interest rates are going to rise, it turns out that there's still a lot of opportunities to make money in fixed income through having a balanced portfolio. But probably what's the most important today is really how we think about fixed income. And the issue here is that we have to think differently. And the way that I like to phrase this is I like to think about fixed income in terms of climate change. There are many things that are changing right now that are going to force investors to behave very, very differently. Thinking differently about the market, analyzing the markets differently is going to be really what separates good performance from poor performance. And it's going to be very, very difficult, and I'd like to walk through some of the ways that we attempt to take on that challenge. So the first thing that I'll do is I'll talk about what our approach is to the market. We typically take a top-down approach. That's not necessarily very unique. Most people either take top-down or bottoms-up. The first level of our top-down is that we try to understand the macro-fundamental drivers of the market. Again, that's not something that's very unique in the markets. That's something that many people do very well. In fact, I'll argue that if you watch Bloomberg or CNBC, you're probably going to get the macro-fundamentals of the market pretty much correct and understood. Where I think the market becomes a lot more difficult is when we start to think about what is actually driving asset returns, particularly in the fixed-income markets. And from there, what we try to do is derive what we call a thematic investment thesis. I like to use this as an example. What's more important for asset prices right now? Is it the fundamentals or is it the technicals? And I will argue that today it's more of a technical market than it is a fundamental market, primarily because central bank policies are so dominant in terms of asset performance. It's what we call policy dominance. So, therefore, getting the policy reaction function correct from central banks, whether it's the Fed or the ECB, that's primarily the issue that we have to get correct. So, the example I like to use is in 2012. In 2012, the way that we thought about the markets was that it was going to be a very big recovery year. In 2012, we thought that China was going to grow at 9.6 percent, the U.S. was going to grow at 3 percent, and Europe was going to grow at 1 percent. In reality, what happened was that China grew at 8 percent, not 9.6 percent, which was the thought of a hard landing at that time. The U.S. did not grow at 3 percent. It grew at 2 percent, and the Eurozone did not grow at 1 percent. It actually went into a recession. What's unique about that is as bad as the fundamental forecasts were, asset performance in 2012 was fantastic. We had double-digit returns in both fixed income and equity. The main reason for that was the central bank reaction function, quantitative easing, the OMT program, all of the central bank support. The same is true today. The same was true in 2013, and it's probably going to be true for the foreseeable future as long as the policy is so dominant in terms of asset prices. So, what we need to do is we need to think about how we model that and how we quantify those risks. The next level down in terms of how we think about investing in fixed income markets is by what we call evaluating the investment opportunity set. What's the best alpha expression of our views? Right now, what I would say, if we look at the markets in a very holistic way and we think about fixed income, that there are four ways to make returns in fixed income. That's duration, curve, volatility, and spreads. That's it. Those are your four vectors of return. It's any combination of those. And what I'll argue today is the most misvalued in the macro world is the slopes of many yield curves. Many yield curves are very, very steep right now. They're very steep even in a period of recovery. That's what's unique. We're not just in an economic recovery cycle. We are in a post-crisis recovery cycle. What that tells us is that central banks are likely to keep their policy rates relatively low, the front-end rates relatively low, while back-end rates are still going to be somewhat higher. That allows us to think differently about fixed income markets in a recovery environment, in a post-crisis recovery environment. What it tells us is something that's very contrary to conventional wisdom. At the start of this year, and even in 2013, if people think interest rates are going to rise, what they tell you is invest in the very front end of the yield curve. Protect your principal. Buy levered loans. Buy floating rate assets to protect your interest rates on your bonds. And the reality is, in a post-crisis recovery, with yield curves staying steeper for longer, even in this post-crisis recovery, you're paid to extend duration a little bit further along the yield curve. I'm not saying go to 30 years, but certainly you can make some duration decisions around the five-year point, as opposed to just keeping your money in the very, very shorter maturities. And this is how we start to think about this in a very, very different context. What has outperformed this year so far has been the longer duration bonds, not the short duration bonds. And given that we think yield curves are too steep and will probably flatten, then short duration assets may come under more pressure than longer duration assets going forward. What I want to talk about here is really I want to get into what I consider to be climate change for fixed income. This is probably one of the most important risks that's in the marketplace right now that's very underestimated. When we think about fixed income, when most people think about fixed income, they think of fixed income as a passively managed strategy. Put your money into a fund that tracks the index, not too much tracking error. And that was correct. For 35 years, that was correct. Over the past 30 years, fixed income has returned 8% on average for the past 30 years. Fixed income only had this, I'm primarily looking at the Barclays Ag in the U.S. to make this example. But fixed income only had three down years. In 1994, when the Fed hiked interest rates 300 basis points. In 1999, when the Fed hiked rates 175 basis points within a one-year period. And then last year, when the Fed mentioned tapering. When we think about it even deeper, what we realize is the driver of that 8% average return had very, very little to do with the managers within fixed income. It had a lot to do with the trend in interest rates. What we saw was a 30-year secular decline in interest rates. And as interest rates fell, bond prices appreciated, and that's what generated an 8% passive average return. The climate change today is what we note is that 85% of that 8% return came from that fall in interest rates. The climate change today is that interest rates are going to rise. And they're very likely to rise for the foreseeable future. So that passive strategy, which worked so well for 30 years, may not work so well going forward. But that doesn't mean that fixed income isn't an asset class that should be invested in. Of course, it should be as part of a diversified strategy. What it means is we have to think differently about the fixed income markets, which is that we need to start to think about actively managing our fixed income portfolios, as opposed to passively managing our fixed income portfolios. Now, the hard part is that nobody can stand before you with any track record and tell you that they can actively manage a fixed income portfolio and have profits on a regular basis consistently during a rising rate environment. Because we haven't had a rising rate environment where somebody could develop a track record where they can make money in fixed income during rising rates. But what we do know is that the passive strategy is not the right strategy for the future. An active strategy is the right strategy. The question then is selection of an active asset manager. How do we evaluate the risks and how do we make the duration decisions to help the performance within our portfolios? The way that the other aspect of climate change also comes in the form of the size of asset managers. Asset managers over the past 30 years have become enormous. And the size of the asset managers, when they decide that it's time to reduce their exposure to fixed income or reduce their exposure to a certain asset class, can overwhelm the market. More important than the fundamentals. Take last year as an example. When the Fed mentioned tapering and many people had investments in TIPS or inflation-protected securities and they decided to get out of those securities, it hurt the markets tremendously. Because the liquidity, which is the third part of climate change, the liquidity wasn't there for them. In this current regulatory environment, the liquidity that many of the banks used to be able to provide these very, very large asset managers is no longer there. So that means when we think about the risks in the market, what defines the overshoots in the marketplace, it will have a lot more to do with the technical dynamics of positioning, more so than even the fundamentals. And that's what's so different about the fixed income markets today, and that is what's so difficult about the fixed income markets today. So these are three things that we need to keep in mind. We need to think about climate change in terms of, number one, a rise in interest rates. Number two, the size of many asset managers that are out there. And number three, the change in the regulatory environment, which is reducing liquidity in the markets. That is going to be a huge part of how we anticipate risks and risks that we need to manage going forward. When we think about, for example, let's take the U.S., and I think the U.S. is a very, very important market when we think about all markets, emerging markets in general, because the U.S. interest rate cycle, I think, is going to dominate the global interest rate cycle. And many people are focusing right now on when will the Fed start to hike interest rates. And I think it's a good question, but it's going to be very hard to anticipate, because I think the analysis that the conventional wisdom would tell us today is probably not correct. The way that people think about, the way that the Fed thinks about the markets is that the U.S. is going through a cyclical problem, meaning that the low level of employment, the difficulties that the U.S. economy is having, has a lot to do with cyclical factors, meaning low unemployment, wages are low, we need wage inflation, things of that nature. The problem is, is that if the Fed thinks that the problem in the U.S. is cyclical, then they will provide a cyclical remedy, which means that they will keep interest rates low, and they will try to reflate asset prices, and eventually they believe that will kickstart the economy. But what if the problem isn't cyclical? What if the problem is more structural? Meaning that there's a labor and skills mismatch. Meaning that the labor force participation rate, as low as it is, may not actually rise. That many people have left the labor force and will not come back into the labor force. Let me give you an example, practical example. In 2008, the U.S. had a peak and then a crisis in the real estate market. The real estate market crashed in the U.S. There were many construction workers that lost their jobs. But there was still demand for workers in the U.S., except those demands came from the healthcare industry, hospitals, nurses. And what we found was it was really, really hard to convert a construction worker into a nurse. So therefore, we had a labor force and skills mismatch. And that's a more structural problem that low interest rates will not necessarily cure. So the way that we look at this is we look at this on something that's called the beverage curve. The beverage curve was named after an economist by the name of William Beveridge. And what he shows is a relationship between the number of job openings and the level of the unemployment rate. And what it would show is that since the 1990s, this was a curve that we lived on. If we had about a 3% job openings rate, we would have roughly a 5.2% unemployment rate. Today, that curve shifted up higher, and now for about a 3% job openings rate, we have about a 6.5% unemployment rate. That tells us that some of the problems in the U.S. are more structural than they are cyclical. It's probably a combination of the two. But what it also tells us is that Fed policy is addressing potentially the wrong problem, meaning that we're all worried about when will the Fed hike interest rates and by how much. And I get asked this all the time. What's your forecast for the 10-year U.S. Treasury, and by when will we get there? And my answer usually is rooted in economic fundamentals, but what I'll say is that if we believe that some of the problem is structural more than it is cyclical, then what we argue is that many of the remedies that have been given to the markets are actually more inflationary, and we may find this out later on. So that also tells us that the output gap and potential growth in the U.S. is probably a lot less than what we think, which tells us that the Fed may actually start to hike rates sooner rather than later. And that's the risk right now, and that's what I believe is a big risk that's being mismeasured in the market is how structural the problem is in the U.S. economy versus cyclical. That has implications to all of us, particularly if we look across emerging markets assets, developed market assets, it doesn't really matter. Once the interest rate cycle starts to rise, we have to be able to anticipate that and make our asset allocation decisions accordingly. Now, the one thing that I'll say is I like using this chart because what it shows is that whatever the market pricing is for the Fed funds rate, it's probably wrong. Historically, the market has done a really, really poor job at predicting Fed policy rates, and that's something to focus on. But from an asset allocation perspective, the way that we have to start to think about the markets, okay, is that central banks today are trying to keep the nominal level of interest rates relatively low by keeping policy accommodative. That's true in the U.S., that's true in Europe with the ECB, that's true in the Bank of Japan, it's true everywhere, that they're trying to keep nominal levels of interest rates relatively low. But in much of the developed world, they're also trying to create some inflation because the big risk is deflation or disinflation. So what they're telling you then is exactly how to invest. They're giving you the answers to your asset allocation decisions. What they're saying is if they keep nominal interest rates relatively low but try to increase inflation pressures, then what they end up doing is pushing down real rates. Real rates start to fall. From an asset allocation decision perspective, what that tells us is that we want to then invest in the assets with the highest real rates because those are the assets that tend to perform the best as central banks are going to push down real rates. They also tend to be the least interest rate sensitive. So where does that leave us? It tells us U.S. high yield, emerging markets, European high yield. You know, this emerging markets bar right here, which I was showing at the start of this year, okay, in January, I was saying our asset allocation decisions are to invest in emerging markets. Everybody thought I was crazy because emerging markets, why would you want to invest in emerging markets? Didn't you see what happened last summer? We're all scared to death. It turns out that that was a pretty good signal. Finding assets with relatively high real yields, and emerging market real yields were well over 4%, they were almost 5% at the start of the year. That was where we saw the opportunities. Equities, European peripheral bonds, these are the places where we think that some of the opportunities are. Even when we look at some of the high yield or asset-backed securities or real estate-related products within the Eurozone, these are all things that are being supported by the central bank. These are areas, and this is a way that we start to think differently about the markets by incorporating the central bank policy reaction functions into our decision-making process, and that's the key. We have to be able to monitor it. We have to be able to measure it. I'm a big fan of saying that we cannot manage the risks that we cannot measure. So in other slides within this presentation, you'll see a sample of some of the models that we use to try to measure that risk. Fixed income is going to become a much more complex, inherently complicated product to manage. It's still a very important part of a diversified portfolio, but we have to think of it in terms of active management as opposed to passive management. And we need to have the right skills and the right managers to actively manage it so that we can get consistent performance. That's the key. When we think about our asset allocation decisions, let me just advance these slides here a little bit. Oh, I don't have it on here. Let me go back here. When we think about our asset allocation decisions, what we recognize is that interest rates are rising in the U.S. It's not a question of the path of interest rates. We think that they will rise. It's a question of the pace, how fast they will rise. The key for us is to construct a portfolio that can out-carry the pace of the rate rise. And that's really what the key is. How do we make our asset allocation decisions such that we can out-carry the pace of the rate rise? When we think about it and we think of the path of interest rates in terms of the Fed hiking rates, what we see here is from the gray dashed line or the gray stair-stepped line that if we take the consensus expectations for rates to rise, short rates to rise, and we understand that long-term rates are built up from short-term rate expectations, then we can calculate the path of interest rates for one-year, two-year, five-year, and ten-year bonds. So we know the path is higher. And we know eventually over the next six to nine to 12 months that the pace of the rate rise in front-end rates in the short-duration bonds is going to be a lot faster than in the longer-duration bonds. That's where we need to be a little bit careful. The steepness of the yield curve allows us to get still some extra yield, roll-down, carry potential, return potential, but we have to manage our duration risk. And that's what's necessary. So from an asset allocation decision, the way that we think about asset allocation across various products is that our highest weighting is in European peripheral bonds and also European real estate assets, ABS, everything that the central bank policy is supporting. That's where we like to invest the most. That's our highest weighting. We have about 25% of our portfolio allocated to the European periphery in the fixed income space. The next highest allocation is going to be in mortgage-backed securities in the U.S., mainly non-agency mortgages to take advantage of the support for the housing market that policymakers are making. The next area that we like is high yield. We still think high yield, investment-grade credit, particularly high yield, has very, very low default rates, and those default rates are likely to stay low because central bank policy is likely to remain accommodative. So even though high yield has performed well and interest rates are low, we still think that they'll do very well. And from there, we look at emerging markets as our next area, and we're looking to increase our expectations or our allocation to emerging markets. So with that, let me stop, and I'll hand it over for any questions. Muchas gracias, Jim. Quisiera abrir las preguntas para la audiencia. Yo tengo un par de preguntas, pero quiero ir primero si hay preguntas del público. Hoy pasaron cosas bien interesantes en el mercado europeo, por ejemplo. No? Bueno, yo sí voy a preguntar. ¿Cuál es tu opinión o cuál es la relevancia o qué mensaje está mandando el Banco Central Europeo con la reducción de tasas que hizo hoy? So for the European Central Bank, one of the things that I think is very, very interesting today is what the ECB effectively did. And when I think about the policy action from the ECB, it actually, they actually over-delivered in terms of their promise. What I think is very important here is that we have one of the world's largest central banks that's actually continuing to ease policy at this point, and they're doing it very, very aggressively. So not only do they cut interest rates to negative levels, but they're also advancing the intensity of their studies on doing quantitative easing. This probably won't happen until later this year, but it's still a very, very important aspect, because what the ECB is telling us is that they unanimously decided to move towards quantitative easing, which is very, very important, and they also lowered their inflation forecasts, which means that they don't believe that they're doing enough and they have to do a whole lot more. Essentially what that tells us is that they are trying to still keep interest rates relatively low and stable, and I think that will have a lot of spillover into global fixed income markets. That doesn't mean that every fixed income market interest rate will stay low. Of course, many will rise, but the pace of the rise will be a lot different. And I would argue that much of the rise in rates will come from the back end of the curve at this point in places like the U.S., but we still think that the pace of that rate rise will be very, very slow and we'll still be able to receive an excess return and positive return within fixed income. But it really becomes a question of our asset allocation decisions. The ECB is also telling us that they're going to purchase a whole lot of assets, and they're telling us which assets they want to purchase. So I, as an investor, want to purchase those assets before they do, or I want to purchase the assets that they will support. And I think that's going to be the key for us, and that's one of the great opportunities that we have within global markets today is what the ECB is doing, and how that spills over into emerging markets is that if the pace of the rate rise globally, is going to be slower, then that actually creates a lot of support for emerging markets, because one of the big risks for emerging markets was that U.S. interest rates would rise really quickly, and that would hurt all emerging market bonds. I don't think that's going to be the case, and I think that people, investors, will continue to look for carry strategies. And I think emerging markets, who, by the way, many of whom have better balance sheets than many of the developed markets, I think many of those bonds will benefit. Thank you, Jim. ¿Alguna otra pregunta de la audiencia? Ok, muchas gracias. Paso entonces a presentar a Alka Banerjee, de Standard & Poor's. Alka es responsable del diseño y metodología de muchos índices de renta variable que se usan además como benchmark en diferentes mercados. Tiene más de 15 años de experiencia en el negocio de índices. Actualmente están en una alianza con la Bolsa de Mumbai, también para desarrollar índices de manera conjunta en la India. Tiene una maestría de economía en la Universidad de Lucknow, en la India, y una maestría, una MBA en la Universidad de Peace in New York. Thank you, Armanda. First of all, I am delighted to be here. I have such a large gathering and speaking about our indices, which S&P Dow Jones is, of course, an index house and we calculate indices for 80 countries around the world. And today my topic is more about how indexes have been impacting emerging markets and what are the trends we're seeing and what are the challenges people are facing with using broad benchmarks in emerging markets. So as we all know, index investing has grown exponentially in the last 10 years especially. It's been growing for the last 30 years, but the last 10 years have seen an explosion in index investing. And interestingly, emerging markets was considered the area where active managers did the best and they were not really the right space for indexes. But even here, we've seen this big shift that passive investing has become the norm in emerging markets. If I look at the data, a straight street ETF report says that at the end of 2013, $255 US billion was invested in emerging market ETFs alone and there were about 800 ETFs focused on emerging markets. So this just shows the scale of money that goes into emerging markets via indices. And again, this is only ETF money. There's many other amount of money which is actually through funds and other separately managed accounts, etc. But there's a big change that's come about in the last few years. Traditionally, all the investment was going through broad benchmarks, the single emerging broad benchmark. But recently, the change has been that more specialized indices have become the norms because of a variety of reasons, and I'll talk about that. So very quickly, some numbers. Emerging markets have grown about 10 times from 1995 to 2013, but their share has basically doubled in the global space in terms of the percentage of market capitalization. And the Latin American markets have been more volatile. Their share has been around 17%. It peaked at 24%, but it's about 17% right now. Still, it doesn't show you the full picture of what's going on in these markets. If you see the broad emerging market benchmark, Colombia's weight in 1995 was 1.04% right here. In 2013, the weight is 1.47%, not a big change. And that's because different countries in the emerging market space have moved in different paces. If you look at the weight of Colombia in Latin American markets, then you see the different story. In 1995, the weight of Colombia was 3.2%, or here, right here. In 2013, the weight changed to 6.7%, so it's actually doubled. It shows you the fast pace of change in Colombia itself. And that's just to give you a picture of how different countries have grown at different paths, and different sectors have grown at different rates. And this is what investors are focusing on right now. Mila region is similar. It's grown. It has a very uneven growth path over the years. And Pacific Alliance, which is now what's the region that people are really addressing, it has grown dramatically from here to here. Less than 5%. So Colombia's weight in Pacific Alliance has quadribled. Basically, if you see the growth of different markets, emerging markets and the Latin American markets have doubled from 2009 to 2014. But Colombia, Mila, has actually gone up 200%, has gone up 300% at the same time. So there's a big shift in how markets have grown, and investors are focusing more and more on this shift, and seeing how they can get the benefit of actually going to these more focused areas. In a broad benchmark, what happens is that the BRIC countries, Brazil, Russia, India, China, and along with Korea and Taiwan, take up about 67% of the weight. Everything else gets lumped into the other 30% or 33%. Similarly, sector compositions. If you see, this again, SNP's broad emerging market and MSCI's emerging market, financials gets about 27% to 30%, and other sectors are then broken out. So the big chunk is in financials. So really, in emerging market, broad benchmark, you don't get the sector exposure, you don't get this country exposure that you want, you get a very large concentration, while in an SNP 500, a US index, you get a much better diversification of sector. And that's the kind of issue a broad emerging benchmark tends to face. So because of these issues of concentration, now there is more interest in segmenting emerging markets by geography and sector, exploring the opportunity for small caps, looking for separate themes like consumer demand, dividends, low volatility, and looking at emerging market indices, which actually can give you exposure to these different kind of opportunity sets. If you look at the emerging large mid-cap breakout, as I said, financials is a big chunk. If you look at an emerging small cap, financials suddenly drops to about 20%, and you get a bigger exposure to consumer discretionary and consumer staples. Now why is consumer more important? A lot of the growth in emerging markets is now being fueled organically from within. So that means sectors that are growing faster are those that satisfy the demands of consumers in those markets themselves. They're not so much more export-led. So you want to get exposure to consumer sectors that are actually fueling the demand or the growth in the emerging markets. Again, small caps has grown much faster than large mid-cap over the last 10 years in emerging markets. And this is, again, differences because of the different breakout of sectors within the two spaces. Out of the seven of the 10 years, emerging markets has beaten large mid-cap growth. So when you look at a more diversified emerging market index, you want country capping, you want sector redistribution, you maybe want to equilitate constituents, and you want to have certain limits against which so that you don't keep going into the big normal pool of the BRIC or the financials concentration that we've seen. And an emerging market core index actually has more weight to consumer discretionary, to consumer staples, gives it more 30%, or even more than that, 35%, and breaks out weights like for more countries than just BRIC or Taiwan and Korea. So there's a Chile in there, there's a Mexico in there, there's Russia in there, so you get more exposure. There's China, which is again 14%, but still you get a better country exposure. And this you see immediately when we look at the history of the last 10 years, outperforms a broad emerging market index substantially. It has greater exposure to less advanced markets, so smaller emerging markets and more diversified sector and industry exposure. From till 2008, when we look at the data, export-oriented sectors led the way. So it was energy, materials, telecoms. These are the classic sectors which were performing the best in emerging markets. From 2007 onwards, after that peak, it's been the consumer sectors. Consumer staples, healthcare, consumer discretionary, information technology, all sectors that feed more of domestic demand have actually grown in emerging markets. Energy, materials, have actually been way down. This is what we are basically saying that any investment strategy that you have in emerging markets as well as indices should focus on how you treat sector weights, how you treat country weights, and that's how the index has to be designed. This applies to emerging markets, this applies to a particular region like a Mela or a Pacific Alliance, and this applies to a country also when you're investing in Colombia, for example, to move away from a standard float market cap methodology which becomes very, very concentrated. Okay. Thank you, Alka. ¿Alguna pregunta del público sobre el tema de índices? Yo tengo una pregunta. Una de las características o una de las ventajas del Mela era que efectivamente se construía un índice más diversificado. O sea, al final del día la canasta de activos que estaban en el índice de Mela se percibían como mucho más diversificado. ¿Cuál es la expectativa de ustedes del crecimiento real del Mela? ¿Van a salir más fondos, más índices alrededor de Mela como mercado por esa diversificación? Yes, that's right. We have a lot of expectations from Mela simply because the region is growing so fast. But more than Mela, I think now what's important has become a specific alliance and Mexico's entry into this whole region. But it's important that Latin America is seen as differentiated between the fast-growing part, which is Mela, and the bigger countries like Brazil, which have the separate growth path than the Mela. So I think we have a lot of expectations. It may take time because infrastructure of trading has to be improved and the whole tax situation has to be more regularized or more streamlined, more coherent. But there is definitely no doubt that this is a region poised for growth. Tengo otra pregunta. En Colombia realmente no está muy desarrollado el tema de fondos sobre índices. Sin embargo, ya hay tres fondos en el mercado. ¿A qué se debe ese crecimiento en el mundo de los fondos ETF? ¿Qué es lo que ha hecho tan exitoso ese modelo de benchmark y de índices en el desarrollo del mercado de capitales? Sí, ETFs have been very popular. As I said, they've been concentrated around the broad benchmarks, but it's more recent trend that we see is where sector-based ETFs are emerging markets or region-based emerging market ETFs have actually done very well. There's an emerging market consumer demand, consumer staples ETF that's extremely popular. There's a small-cap emerging market ETF that's extremely popular. So we see this trend of shifting away from broad benchmarks and ETFs in this space that are more defined, more segmented are actually now coming up more and more. Bueno, muchas gracias, Alca. Preguntas del público sobre este tema en particular. Muchas gracias. Pasamos ahora a presentar a Claudia Morales. Claudia Morales nos va a hablar de los alfas y los betas. Claudia es vicepresidenta de estrategia de inversiones para clientes de Latinoamérica de BlackRock. Se incorporó a BlackRock en el 2011, antes fue subgerente de inversión de la RAIN Vial, se desempeñó también como analista económica senior en Cruz del Sur Inversiones y es economista en el Banco Central de Chile. Es ingeniero civil de la Universidad de Chile y tiene un máster en economía y finanzas también de esa universidad. Claudia, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por haber invitado a BlackRock por segunda jornada consecutiva en esta asamblea que ustedes hacen ya hace bastante tiempo junto con los fondos de inversión. Y agradecerles por invitarme principalmente a conversar en este panel acerca de dos tendencias que están preocupando bastante a aquellos que administran fondos en la región. Por un lado, cómo se están enfocando y cómo se están estructurando aquellas estrategias de alfa y beta. Y por supuesto, como hemos escuchado ya a Alca, cómo también hemos ido diversificando mucho más nuestros portafolios hacia los mercados internacionales. Y cuál es el efecto que tenemos en particular del cambio de los benchmarks que hemos estado observando en la región completa, no solo en Colombia. Traigo dos ejercicios de casos empíricos que hemos recogido con el equipo en la región. Tenemos la suerte de tener oficina en Santiago y poder cubrir la región completa, incluido México, España. Y hemos frecuentemente escuchado a nuestros clientes acerca de cómo utilizar estas estrategias en sus portafolios. Sobre todo, cuando nosotros sabemos, desempolvando un poco lo que son los libros de inversión, que en un mercado financiero, cuando queremos valorizar los activos, parte del exceso de retorno que tenemos respecto ya sea a una tasa libre de riesgo o respecto a un benchmark, es una proporción del riesgo que tiene el mercado respecto al mismo referente. ¿Cuánto quiero yo colocar de esa proporción es lo que yo voy a obtener? En un mercado que es un mercado eficiente, yo podría obtener la proporción de retorno del mercado que se ajuste al riesgo que yo coloqué. Y ese es lo que responde a lo que nosotros llamamos el beta, esta proporción. Una proporción que, por supuesto, nosotros esperamos que sea mayor que cero, si es uno, estoy colocando la misma relación del riesgo que el mercado y es a lo que nosotros llamamos un riesgo más bien pasivo, me estoy indexando al mercado. En cambio, cuando yo estoy pensando que el mercado va a estar mejor, yo incluso podría querer aparancarme para poder colocar un poco más de riesgo y por lo tanto voy a tratar de hacer un poco de market timing a través de colocar mayor o menos riesgo al mercado. Por otro lado, si yo lograra obtener mayor retorno del riesgo que yo coloqué en mi portafolio de inversiones, voy a estar capturando una segunda variable, la variable a la cual nosotros la llamamos alfa. Pero esa alfa no depende del mercado, no depende de cuánto yo decidí colocar en un mercado más riesgoso o no, depende más bien de la habilidad de los gestores de encontrar desajustes en el mercado y oportunidades y poder tomarlo, poder entender que no siempre los precios de los activos están a su fair value. Pero, ¿cómo podemos nosotros estructurar nuestras carteras para poder sacar provecho de estas estrategias? Principalmente, saber cuándo las vamos a aplicar, dónde las vamos a aplicar y cómo las vamos a aplicar. ¿La podemos aplicar separada? ¿Puedo separar una estrategia alfa y beta? Ya sabemos más o menos la mayoría cómo colocar mayor riesgo en otras carteras. Pero si yo quisiera tomar solo el alfa, solo este talento que tienen algunos administradores, ¿lo puedo hacer? Vamos a ver algunos ejemplos de ello. Generalmente, cuando nosotros hablamos con nuestros clientes, lo primero que le preguntamos es cuál es el horizonte de inversión. Un horizonte de inversión largo nos lleva a carteras estratégicas, donde nosotros queremos que si bien la cartera sea estable, tampoco queremos dejar pasar oportunidades de inversión. Por lo tanto, nosotros acá podríamos recomendarle más un cliente, tener una estrategia activa, también con una estrategia pasiva y mezclarla. En el corto plazo, cuando tenemos al cliente frecuentemente llamándonos por teléfono y decir, mira Claudia, muy bien tu estrategia a largo plazo, pero resulta que el mercado se cayó, o cómo no te diste cuenta que el BCE iba a bajar la tasa y Europa va volando y yo no estaba en Europa, porque cuando definimos la cartera estratégica no ponderaba mucho. Entonces, como no queremos en el fondo perder estas oportunidades y nosotros siempre somos inversionistas forward looking, tenemos que tratar de adelantarnos un poco. No siempre ese talento lo logramos tener, pero obviamente en el corto plazo tener estrategias pasivas que nos permitan movernos rápidamente, poder tomar estas oportunidades en el mercado son altamente recomendables. Por supuesto, si tenemos alguna estrategia activa que también lo pueda hacer bien en el corto plazo, obviamente no hay que dejar pasar esa oportunidad. ¿Cuándo podemos encontrar, por ejemplo, este famoso alfa, este famoso talento que vamos a encontrar en los administradores en los mercados eficientes? Es muy difícil. Es muy difícil porque son mercados donde la información fluye rápidamente, donde los costos son bastante competitivos y es muy difícil que estos desajustes que se den puedan permanecer mucho tiempo en el tiempo. Generalmente, hay un inversionista que está acortando esos beneficios y rápidamente desaparecen. En cambio, en los mercados que son más ineficientes porque hay algunos más ineficientes que otros, podemos encontrar un poquito más de este valor de donde podríamos encontrar entonces un mayor valor en oportunidades de corto plazo. Pero tenemos primero que encontrar ese manager que tiene este talento y es un talento que tiene que ser consistente en el tiempo. No me sirve que en un año logro batir el benchmark o que en dos años. Generalmente, lo que hacen los analistas de fondos y a ustedes seguramente también lo van a decir, hacer un modelo para revisar cuáles son los mejores asset managers y colocamos diferentes ponderaciones, si lo hizo persistentemente bien en tres años, en dos años, si cambió el manager. En fin, colocamos una serie de variables que nos ayudan a identificarlos. Pero siempre puede ocurrir que en mi set, en mi universo de análisis, no incluí al que era el más talentoso. Eso también puede ser un problema. Por lo tanto, cuando lo podemos utilizar y cuando son más recomendables las estrategias pasivas y la estrategia activa, claramente cuando tenemos un mercado que es mucho más eficiente y mucho más profundo, es más difícil ganarle a nuestro índice, a nuestro benchmark. Así lo podemos saber como nos ocurre en Estados Unidos. Eso no significa que en Estados Unidos yo solo quiera comprar un Standard & Poor's y ahí no entrar. Vamos a ver que hay otro tipo de vetas que no necesariamente están siguiendo solo al índice, sino que se han abierto desde que empezó en los años 60 a hablar del alfa y el beta. Hay diferentes vetas también que nos hablan de estilos, que nos hablan de mínima volatilidad y podemos tomar estrategias pasivas que también sean un poquito más dinámicas. Y por supuesto, en mercados que son ineficientes podemos entonces tomar estrategias que sean más activas. Pero la ineficiencia como decíamos es un requisito necesario, pero no es un requisito suficiente. Tenemos que encontrar a ese manager. Cuando vamos a evaluar cómo mezclar estas alternativas, lo mismo que nos decía Jim, tenemos que considerar tres variables en renta fija. Cuatro variables. Nos dijo la curva, nos dijo cómo estaba la duración. Lo mismo ocurre cuando hacemos estrategias de alfa y beta. Tengo que considerar mi portafolio estratégico, cómo me quiero desviar de este portafolio, cómo le voy a añadir valor a mi cliente, porque es muy pocas veces a nosotros nos pagan por tener la plata en caja. Por lo tanto, tengo que dar una estrategia al inversionista que sea de acuerdo con su perfil de riesgo, con su periodo, su horizonte de inversión y por lo tanto hacer una recomendación consistente. Pero esa recomendación yo podría encontrar el mejor portafolio manager o tener el mejor ETF, pero si por entrar y salir los costos van a superar la rentabilidad que yo voy a obtener, en realidad no es algo viable. O si voy a tomar demasiado riesgo en mi cartera y tengo un perfil de riesgo de un cliente que definitivamente no corresponde. Entonces, tengo que mezclar y este resultado, esta unión de estas tres variables encontramos que va a ser el desempeño total. Veamos algunos ejemplos, por ejemplo, de cómo poder obtener solo una estrategia donde puedo captar el alfa, este talento del mercado. Por ejemplo, tengo una estrategia activa en Europa y voy a ir y voy a contratar al mejor portafolio manager europeo. Pero estoy comprando tanto el alfa como el beta del portafolio manager porque él está también tomando decisiones respecto al mercado. Por lo tanto, si tomo una posición corta, podría de alguna manera eliminar el riesgo del mercado y quedarme solo con el alfa y el catch. Esa es una muy buena alternativa. Supongamos que ahora tengo Europa, tengo Japón y tengo una posición activa en Estados Unidos. A pesar de que, en el fondo, yo sé que en Estados Unidos puede ser un poco más difícil captar este alfa. ¿Qué es lo que hago? Tomo las estrategias activas y hago una posición corta en el futuro de Europa, Japón y Estados Unidos. Y me aseguro que aquí el alfa está diversificado. Voy a tomar lo mejor de los alfa. ¿Qué hubiese pasado si yo tomo una estrategia activa europea y tomo otra estrategia activa europea de otro portafolio manager? Generalmente lo que ocurre, y recordemos que en el mercado financiero esto es un juego de suma cero. En algún momento yo para ganar alguien perdió. Por lo tanto, si yo me compré en el fondo una estrategia value, por ejemplo, en Europa y después en realidad me quiero diversificar por emisor, voy y me compro una grow. En el fondo, una de las dos estrategias va a ser la ganadora y no necesariamente voy a estar sumando y adicionando alfa cuando estoy haciéndolo en el mismo mercado. Por lo tanto, es mucho más recomendable hacerlo con, en el fondo, estrategias activas obviamente diferentes. No siempre esto es posible. No siempre hay instrumentos que son lo suficientemente líquidos para tener ventas cortas. Por ejemplo, el private equity. No tengo en el fondo cómo hacerlo. Es bastante alfa, pero no tiene beta, pero no tengo en el fondo cómo separar estas dos. Lo mismo ocurre con los hedge funds. Ellos generalmente están bastante hedgeados y por lo tanto es difícil separar estos talentos del beta que están tomando. Una alternativa bastante utilizada para poder mezclar las dos estrategias, tanto la activa como la pasiva, es tener una cartera que esté basada en una estrategia de largo plazo y por lo tanto vamos a tomar una estrategia activa de un fondo A y una estrategia activa B. Y vamos a tomar todo el resto en ETFs. Por ejemplo, yo quiero estar en mercados emergentes, pero tengo un poco de temor que este alza de tasas que nos hablaba nos vaya a pegar de manera dura cuando hay este retiro de estímulos y de manera selectiva algunos países pueden estar mejor posicionados para restringir los estímulos, pero no todos. Entonces, por ejemplo, yo voy, compro un ETF de mercados emergentes, pero yo quiero, o sea, tengo una estrategia de mercado emergente, pero voy a colocar una ficha, por ejemplo, en Corea. O tengo mucha convicción de que China lo va a hacer bien y de que estas reformas de largo plazo van a tener un impacto pronto en los mercados financieros. También puedo hacerlo así. Este es el típico ejemplo de núcleo satélite. Otra manera alternativa es tener una estrategia, por ejemplo, activa. Yo tengo mi fondo, pero frecuentemente lo que nos pasa es que tenemos salidas de plata de los fondos. Por lo tanto, yo lo que necesito en mi fondo es liquidez, pero nadie nos paga por tener caja. Y obviamente los clientes finalmente dicen, bueno, pero el mercado rentó cinco y yo tengo cuatro nomás. ¿Por qué? Bueno, porque había una parte que estaba en caja. Una manera alternativa de hacerlo es utilizar este cordón de liquidez a través de un ETF por ser principalmente líquido. Una segunda alternativa que ocurre generalmente en el mercado es que yo tengo una estrategia activa. Tengo a mi manager, lo encontré, pero resulta que el manager del fondo se va. El manager del fondo se va y esto termina dentro de mi escenario y voy a tener que eliminarlo de mi cartera. ¿Cómo lo hago? Me voy a caja, generalmente una estrategia para poder hacer un traspaso de fondo activo a fondo activo incluso si yo quisiera cambiar es traspasarme a través de un ETF. Y esto ha evolucionado en el tiempo por supuesto y como les contaba las estrategias alfa y beta no es algo nuevo, es algo que ha ido desarrollándose. Este beta tiene que ver también con estas estrategias de mínima volatilidad donde yo puedo exponerme al mercado pero también desde una posición que es más eficiente y con menor riesgo. Y antes de que se me acabe el tiempo mostrarles cómo ha evolucionado las carteras en la región. En general esta diversificación hacia los mercados internacionales no es algo propio nuestro. Tanto los mercados europeos desarrollados bien nos decía Alca se han dado cuenta que tienen que invertir también en los mercados emergentes y los mercados emergentes nos hemos dado cuenta que el home bias también nos juega bastante negativo y por lo tanto deseamos invertir también en otros mercados. Frecuentemente uno de los benchmarks el MSCI APWI tiene una gran popularidad en la mayoría de las regiones porque nos da una exposición a la mayoría de los países tanto desarrollados como emergentes. Pero frecuentemente lo que yo estoy comprando en términos macroeconómicos cuando yo hago la evaluación puede diferir de lo que estoy comprando además en los mercados financieros. Cuando yo compro Chile no estoy comprando el cobre estoy comprando retail por mucho que el cobre pese el 14% en el PIB Chile. Por lo tanto hay que entender ese desafío que también tienen los índices de poder captar de mejor manera las oportunidades del mercado. Me voy a saltar para poder mostrarles el ejemplo de por qué tenemos que preocuparnos de disminuir el downside risk de nuestras carteras. Ustedes recordarán el famoso partido del 11 de octubre del 2013 era Chile versus Colombia. Por supuesto Colombia el favorito. Yo creo que todos esperaban que Colombia ganara Chile más o menos ahí nomás. Parte el partido vamos 2-0. Termina el partido 3-3. Nadie podía pensar que Colombia en algún momento de ser el favorito pasó a ser el perdedor y del perdedor pasó al que empataba. Chile tampoco lo podía creer y por supuesto estas cosas ocurren son parte del mercado y así como ocurre en el fútbol también ocurren en los mercados financieros. en general si nosotros tenemos este es un ejemplo de un fondo de pensiones peruano al cual nosotros asesoramos principalmente porque los fondos de pensiones en la región muchos tenemos como benchmark el grupo el sistema lo que no ocurre por ejemplo en México donde México cada uno tiene su propio benchmark y ahora recién la CONSAR está empujando para que tengan un benchmark único. por lo tanto cada vez que un gestor un fondo de pensiones toma un riesgo 100% activo tiene también la contraparte de tener un alfa negativo por lo tanto cuando mezcla con un fondo pasivo esta pérdida que podría llegar a tener con un alfa esperado negativo también se reduce. Si yo pudiese colocar un ETF estaría pensado en ese punto no tengo un alfa estoy indexado al mercado y por lo tanto si yo coloco aquí aquí quedó un poco las distribuciones de las alternativas con mi fondo con mi fondo activo si este fondo de pensiones hubiese tomado solo stock picking por ejemplo en renta variable hubiese tenido una probabilidad de rentar negativamente quitándole retorno a lo que él había estimado un 7% versus una estrategia mixta donde solo la probabilidad de estar por debajo del 4% solo por efecto de alfa se reduce a un 1% que es bastante en términos de cuando uno habla con el cliente cuál es la probabilidad que va a tener sobre todo si lo que estamos hablando es que se van a pensionar con menor dinero que es la misma discusión que hemos tenido nosotros en la región principalmente cómo elegir el benchmark la elección del benchmark ustedes no sé si han escuchado por lo menos en Chile se ha rebatido en lo que es la tasa de reemplazo una tasa de reemplazo que debe por lo menos asegurar a las personas un cierto monto de jubilación si eso yo lo comparo por ejemplo con un ACUI seguramente el benchmark no sería el más adecuado ni para el que tenemos hoy día ni para uno ajustado como un ACUI por lo tanto hay diferentes maneras de definir los benchmark hay diferentes maneras de ver las estrategias activas y pasivas y por supuesto BlackRock siempre está a la disposición de ustedes para poderlos ayudar a tomar cualquiera de las dos decisiones muchas gracias bueno alguna pregunta para Claudia benchmark ETF yo tengo una curiosidad yo no estoy en el negocio de asset management entonces si hay suficiente información y herramientas regionalmente para uno ejecutar este tipo de estrategias efectivamente los asset managers regionales las están usando bueno en la región en relación a las estrategias activas y pasivas principalmente el principal desafío es que abramos nuestras carteras el segundo ejercicio después ustedes pueden revisar es el ejercicio de Colombia del FONPET cómo cambió el benchmark y cómo esto amplía también las rentabilidades y las oportunidades que tienen evidentemente hay oportunidades para poder implementar tanto los cambios de benchmark como las estrategias activas y pasivas en la medida que también nosotros tengamos la convicción sobre los mercados donde estamos invirtiendo Claudia muchas gracias preguntas vamos entonces a invitar a María Paz que es la CEO de Santander Asset Manager de Chile para su presentación ella es la cabeza de la administradora desde el 2006 durante el 2013 fue una de las gestoras que más aumentó su patrimonio en Chile con un crecimiento de 800 millones de dólares un aumento del 15% antes fue gerente general en Santander titularizadora que dice secunditizadora que es la versión chilena durante más de 5 años fue responsable también del área de estructuración financiera en Chile de productos derivados de Banco Santander es ingeniera comercial de la Universidad Pontificia Católica del Paraíso y cuenta con un MBA de la Universidad Adolfo Ibañez Hola, buenas tardes la verdad que este es un desafío doble porque a esta hora tratar de hacerles una presentación que pueda capturar su atención bueno vamos a ver qué se puede hacer y espero que al menos estos últimos 20 minutos seamos capaces de sacar alguna conclusión para todos cambiaron las reglas del juego la verdad que esta es una presentación que no intenta resumir las presentaciones anteriores porque la verdad que han estado tocando muchísimos puntos muy importantes para cada uno de nuestros inversionistas sino que esta presentación lo que pretende es dar una vista desde el punto de vista del inversionista persona y no del gestor el inversionista persona que le llamo yo como un segmento sumamente especial tiene la sensación que antes de la crisis y después de la crisis algo ha cambiado el tema y se ha hecho un tanto más difícil en lo que es su gestión de inversiones ¿en qué cambió el mundo? cambió en que las variaciones diarias hoy de algunos de los mercados más tradicionales están aumentando respecto a la crisis y respecto por supuesto al periodo precrisis si nosotros nos situamos en el rango de las mayores variaciones diarias del índice de Estados Unidos de S&P vemos que este las mayores alzas o las mayores variaciones en términos de valor absoluto eran alrededor de un 11% de todo el universo hoy día es 19% ¿qué significa eso? que la capacidad de reacción se hace más importante en la renta fija la baja rentabilidad del Treasury obligó a incorporar activos dentro de los porfolios con un poco mayor de riesgo con toda la duda que existe y que ya hemos tocado acá de qué va a pasar con esos activos cuando el Treasury vuelva a los niveles no necesariamente los históricos pero a un nivel de equilibrio por otro lado la gestión de monedas es una decisión relevante dentro de los porfolios sobre todo cuando estamos en países donde no necesariamente la persona está pensando en su futuro en dólares sino que más bien está pensando en la moneda local la rentabilidad de los distintos activos van variando en el tiempo a veces o hay años que ha sido o las rentabilidades mayores lo que fue en Latinoamérica hay años que ha sido los commodities hay años que ha sido el retorno absoluto hay años que ha sido otro tipo de activos la renta fija nunca ha ganado mucho pero salvo en la crisis las personas requieren de soluciones de inversión soluciones que llamamos ese tipo de inversiones en los cuales puedan depositar el futuro el objetivo que tienen ajustado a lo que él es capaz o ella es capaz de soportar en términos de variaciones pero que efectivamente entreguen la gestión a un tercero experto que sea capaz de recoger estas oportunidades en las que se puede transformar este mundo que ha cambiado muestro esta gráfica que ya la hemos visto en varias de las presentaciones pero desde otro punto de vista pensemos en una persona que tenga alrededor de 50 años o más de 50 años ¿por qué hablo de más de 50 años? porque nosotros tenemos algunas estadísticas que al menos en Chile la edad promedio de una persona que tiene más de 100 mil dólares es superior a los 50 años no voy a decir específicamente cuánto pero es superior a los 50 años esta persona hace 20 años atrás estaba en este mundo en el cual vivió hasta los hasta los sus 40 años en un mundo que en general se ajustaba a las expectativas en el sentido de que mayor riesgo mayor rentabilidad hasta sus 40 años no obstante tuvo pérdidas en el intertanto a sus 40 años ya tenía un portfolio que había aumentado a sus 40 años llegó el minuto de la fiesta y la verdad que fue una fiesta que duró más de un año dos años tres años cuatro años y en la cual la verdad que el nivel de optimismo que había respecto a las inversiones era bastante alto y por lo tanto se vivió una tendencia a los porfuelos más agresivos se vivió una tendencia a estar por lo tanto más en activos con mayor riesgo pero a partir de sus 40 años la persona en algún minuto y como dice un economista muy conocido en Chile se quiso cambiar de planeta porque la verdad que con esta brusquedad en la bajada de los activos de la bajada del precio de la bajada por lo tanto de sus inversiones muchísimas personas se preguntaron cuál era verdaderamente su perfil cuál era verdaderamente el mercado donde se podía obtener valor y a partir de ahí si nosotros vemos la verdad que no obstante han aumentado el valor de los activos nuevamente la volatilidad y las diferencias han sido muy marcadas y muy rápidas en su reacción los últimos 10 años si comparamos el comportamiento de Estados Unidos de Asia y de Latinoamérica y vemos solamente lo que fue el 2004 2007 la lección que sacamos es bueno en el mercado que estuviese ejemplificando en estos gráficos por supuesto iba a tener una rentabilidad positiva por lo tanto era importante reconocer en qué mercado pero la opción era dejé de ganar no era perdí durante la crisis bueno todos lo conocemos luego viene lo que fue lo que llamamos todos el rebote que nos hizo respirar algo más y después de la crisis la verdad durante el año 2011 desde el 2011 al 2013 dependiendo del mercado es si gano o pierdo por lo tanto ya el inversionista empieza a preguntarse bueno ¿quién me dice dónde voy a ganar y dónde voy a perder? lo cual es bastante difícil y nadie que lo pueda responder siempre pero sí ya es una pregunta que produce un inquietud mayor cuando vemos qué ha pasado con los países desarrollados es un bolsa y hacemos una comparativa y hacemos un rango nos situamos en el rango como decía anteriormente de las mayores variaciones diarias antes en Estados Unidos estábamos a nivel de 11% es decir el 11% de las variaciones están dentro de un rango que era el rango de mayor volatilidad y ahora post crisis eso aumentó 19% ¿qué significa eso en la práctica? significa que yo en el día tengo una variación si antes era un 2% ahora tengo siendo las mayores hoy día ese 2% se me repite mucho más constantemente durante todo el año ¿qué significa eso? que la capacidad de reacción es muchísimo más importante increíblemente pasa esto en los mercados desarrollados y quise hacer un zoom de Latinoamérica y salvo Chile en Latinoamérica es menor ante un mismo rango hay menores días que tienen esa esa misma variación Perú y Colombia es un comportamiento verdaderamente increíble lo felicito porque en el caso de ustedes las variaciones diarias han disminuido sin embargo la mayor parte de las regiones esta han aumentado ¿qué pasa con la renta fija? históricamente en un porfolio la renta fija tenía un valor si nos vamos muchísimo tiempo atrás tenía un valor bastante alto por lo tanto dentro de un porfolio no obstante podíamos tener una renta variable con mayores rentabilidades la verdad que el soporte que nos entregaba el valor que nos entregaba la renta fija era muy alto hoy día está a niveles mínimos históricos pero como ya lo escuchamos ahí entra a jugar otro tipo de gestión o hay variables que se tornan más importantes para la gestión igualmente se puede sacar un valor pero si vemos lo que es el treasurerismo está en valores históricamente bajos adicionalmente quien hoy día tiene un un efecto en el mercado muy fuerte es la FED y los bancos centrales en general lo que vemos acá cuál es el balance en este mismo instrumento en la FED y cuál en la FED acá y en la línea negra es cuántos son los de los dealers ¿qué significa esto? entró un agente en el mercado que toma las decisiones de compra de estos instrumentos que no necesariamente tienen el objetivo no tienen el objetivo más bien de el precio en sí mismo el valor en sí mismo sino que tiene un objetivo de estabilidad y por lo tanto eso es bastante más difícil de gestionar por otro lado la moneda cuando nosotros vemos el comportamiento del 2003 al 2007 y comparamos si un inversionista en Chile hubiese invertido en Estados Unidos hubiese obtenido una rentabilidad cercana al 70% en dólares pero si lo medimos en pesos chilenos esta rentabilidad era más cercana al 18% ¿qué significa eso? que hay un valor hay un cambio sustancial en la moneda cuando la estamos en la rentabilidad cuando la estamos midiendo en términos de las monedas locales lo mismo pasa con Perú y peso mexicano está en inverso en reales ya el ejemplo era bastante más dramático porque se perdía en términos reales se perdió y en Colombia pasó exactamente lo mismo que lo que pasó en Chile hoy día puede ser la visión o puede ser el cambio desde el día al 2013 era positivo en qué sentido que efectivamente una inversión en dólares transformada en pesos chilenos era muchísimo mayor en rentabilidad pero ¿qué nos dice esto? que siempre y hoy con mayor razón cuando tenemos que buscar fuentes de rentabilidad la moneda es un asset class muy importante dentro de un portfolio que efectivamente tiene una definición distinta a lo que es la moneda tradicional del dólar y este cuadro que es un arco iris y que no pretendo que lo entiendan en cada uno de sus cuadrados lo que quiere reflejar es los distintos tipos de activos y su comportamiento si vemos solo los colores acá hay commodities hay está la bolsa chilena está la bolsa latinoamericana y lo que hicimos fue ordenar desde la mayor rentabilidad a la menor rentabilidad o de la menor pérdida a la mayor pérdida y la verdad que con solo mirarlo nos damos cuenta que cambia año a año el comportamiento de cada asset class por lo tanto cuando estamos frente a un inversionista y nuestra transmisión es que vamos a intentar asesorarlos respecto a sus propias inversiones para que él individualmente tome la decisión en qué mercado invertir la verdad que se torna bastante complejo cuando vemos que esto va cambiando durante los años la verdad que está graficado en un año pero sabemos que durante los minutos casi o semanas en que puede durar una inversión ¿cuál es el resultado de esto? no es más que graficar con varios ejemplos ¿cuál es la posición del inversionista hoy? y la verdad que surgen muchas dudas y surgen muchas dudas con sus propios porfolios ¿qué es lo que transmitimos nosotros? aquí es muy importante ordenar cuáles son las decisiones ordenar cuáles son los cuestionamientos que tiene que hacer cada uno de los inversionistas para lograr entregar luego una solución financiera acorde a sus necesidades lo primero que tiene que tener claridad el inversionista es el objetivo ¿para qué es la inversión? ¿para qué es el ahorro? ¿en qué plazo? lo segundo su perfil como dije muchas personas se creían con perfil agresivo antes de la crisis y luego de la crisis transformaron y se autodefinieron nuevamente como conservadores cuando la diferencia entre uno y otro puede ser alrededor del 70% en renta variable y con eso podemos entregar una solución financiera acorde su necesidad ¿qué hemos hecho en Santander para ver cada una de estas soluciones? ¿cómo entregar a cada uno de nuestros inversionistas y nuestros clientes? primero definición de perfiles en los porfolios bueno ¿en qué perfiles estamos trabajando? queremos trabajar tres perfiles dependiendo de los niveles de riesgo queremos trabajar cinco ocho diez qué perfiles queremos trabajar luego el riesgo de retorno qué queremos en cada uno de ellos cuál es la combinación óptima la selectividad muy importante porque la selectividad nos dice que a pesar de que el home bias no es algo que debiera estar dentro de este análisis es algo natural que tenemos en cada uno de los mercados y por lo tanto respetar en alguna medida ese tipo de definición dentro de los porfolios se entiende que cada mercado es distinto que cada cultura es distinta y por lo tanto debemos respetar las culturas para que efectivamente cada persona se sienta que la solución es para ellos luego debemos definir si este es con moneda local o es en dólares si es con cobertura si no es con cobertura va a ir dependiendo de esta escala de definiciones como finalmente estructuramos el mercado y por último como seleccionaremos dentro de este porfolio las alternativas de inversión en el caso de Santander participan en esta definición equipos de todo el mundo en la cual tenemos especialistas en regiones en particular y tenemos también un equipo especialista de asset allocation no necesariamente estamos solo los países locales viendo este tipo de porfolios es una definición que debe ir más allá de nosotros muchas veces cuando uno está dentro de un mercado se nublan ciertas decisiones ciertos análisis y es bueno que alguien más esté viendo ese bosque el asset allocation es en base a un proceso que nosotros llamamos local muy muy particular la definición pero tratamos de proyectar que esto es una definición es una combinación de decisiones entre los equipos globales y los equipos locales siempre es importante dado que el porfolio está manejado en nuestro caso para chilenos en este caso que estamos presentando siempre es importante la participación del equipo porque el local porque le da la posibilidad de la gestión en particular a ese porfolio la visión macro importante el asset allocation regional y por supuesto la selección de fondos perdón que provoca que esto sea local que en definitiva lo que sacamos son las mejores ideas y las mejores ideas con el objetivo de que la mayor rentabilidad en nuestro caso en pesos chilenos sea entregada al inversionista intentando siempre ir con la definición que se fue al inicio pero si necesitamos flexibilidad dentro de los activos que estamos gestionando también lo hacemos después debemos reconocer el expertise tenemos nosotros tenemos nosotros equipos en cada uno de los países en los cuales están incorporados los porfolios hoy no y por lo tanto debemos reconocer en qué activos tenemos los equipos para gestionarlos y en qué activos tenemos que estar con terceros y es así como donde tenemos equipos los gestionamos nosotros directamente y donde no tenemos equipos tenemos un proceso de selección de fondos porque reconocemos que ese expertise o ese alfa debe ser entregado por asset managers que sí tengan los equipos donde corresponden y es así que hacemos una selección de 50 mil para que partimos de 50 mil fondos y vamos haciendo hacemos todo un proceso de selección que nos permite colocar en los porfolios las mejores alternativas ¿cuál es el resultado de esto? partimos el año 2008 lanzando los primeros fondos de tipo balanceado mixtos y partimos con los fondos Santander A Santander B C y E luego se adicionó el D ¿por qué esto? porque también reconocemos que el mercado de fondos es un mercado que tiene que ir creciendo en términos de la educación del inversionista y a nosotros nos hacía muchísimo sentido que ya teniendo la experiencia de los multifondos automáticamente las personas se colocasen en su perfil al escuchar el nombre del fondo y por lo tanto hicimos este primer lanzamiento que fue en todas las redes del Santander y que tuvo mucho éxito porque efectivamente cada persona lo asociaba con su perfil y por lo tanto entendía en qué estaba invirtiendo luego hicimos un lanzamiento el año 2013 para un canal especializado dentro del Santander en la cual con tres perfiles y también adecuándolos a cada uno de la realidad de los clientes que estaban en ese segmento y canal especializado y por último lanzamos también para Pride Banking que es otro segmento dentro del Santander atendido con otro modelo y que también viene a suplir cierta necesidad específica de ese segmento ¿cuál ha sido el resultado de esto? hoy día somos líderes en la gestión de portafolios mixtos dentro de Chile hoy día tenemos una participación del 33% cuando nuestra participación general es el 16% y la verdad que hemos visto reflejado esto en una mejor calidad hacia nuestros clientes porque ellos entienden lo que están comprando se sienten totalmente respaldados en su en todo el proceso de inversión y también en el proceso de información posterior y adicionalmente también hemos ganado premios de rentabilidad que acreditan también en la buena gestión de portafolios muchas gracias bueno con esto finalizaríamos nuestro panel de hoy como somos el último obstáculo entre ustedes y Cartagena o la noche de Cartagena no sé si hay preguntas si no quisiera darle las gracias a los panelistas excelentes presentaciones y eso sería todo por nosotros muchas gracias agradecemos a todos nuestros conferencistas de esta manera por supuesto damos por terminado este primer día de este interesante congreso les recuerdo les recuerdo que las sesiones académicas de mañana iniciarán a las 8.30 de la mañana con la primera sesión estándares internacionales en la gestión y estructuración de fondos de inversión cinco especialistas compartirán su experiencia respecto del marco teórico y funcionamiento de los ETF la estructura de los fondos garantizados en Europa